La Asociación Colombiana de la Industria Farmacéutica requirió al Gobierno Nacional y a los actores del Sistema de Salud especial atención de aprovisionamiento de medicamentos, precisando que el 50% que figuran en la lista vigente del INVIMA se encuentran en almacenamiento y son producidos sin interferencias por la industria farmacéutica nacional, es decir, que la mitad son de producción local y están disponibles, pidió a los entes competentes prohíber a aquellos que actualmente no se producen en Colombia, como los medicamentos oncológicos, realizar revisiones periódicas de precios de acuerdo con las condiciones del mercado y las necesidades de los usuarios y el sistema de salud, y tomar medidas frente a la falta de recursos para cubrir los pagos de la demanda, preocupación de las EPS, gestores farmacéuticos de clínicas y hospitales, panorama que ha desembocado en un deterioro progresivo de la cartera. Además, planteó la necesidad de abrir una mesa de discusión y monitoreo permanente que incluya a todos los participantes de la cadena de suministro y de la Comisión Nacional de Medicamentos.